Comunitarios de una zona rural del municipio de Villa La Mata protestaron en demanda de que sea terminado un centro educativo que lleva más de dos años paralizado en su construcción. Nuestro compañero Dauris Reyes nos amplía esta información en la siguiente historia. Por más de dos años ha sido la espera, aseguran los miembros de la comunidad La Chinola en el distrito municipal de La Vija, quienes exigen la terminación inmediata de este centro educativo, el cual se encuentra en etapa de terminación. Porque vengamos de hace tiempo, hemos ido a construir a varias instituciones a reclamar esto y nadie nos escucha. De que se concluya el inicio de esta obra, que se inició conjuntamente con todas las escuelas de la provincia de Sánchez Ramírez, de las cuales su inmensa mayoría están inauguradas y puertas en marcha, y esta miren qué situación está. Y lo más alarmante de este caso es que los comunitarios dicen que en dicha obra podría existir vicio de construcción, ya que sin estar terminada, las paredes se están cayendo. Y el perímetro de la escuela que ya se está ladeando, que hay vicio de construcción en eso. Ante este problema, los trabajadores subcontratistas de esta escuela también se encuentran en protesta, en reclamo de que el ingeniero que tiene a cargo la obra, les pague los trabajos realizados. El ingeniero al principio me decía que me daba avance, que al final sería el total de la deuda. Y él luego me dijo que no me debía dinero. Nosotros le damos un llamado al señor Marco Antonio Román, que trate de pasar por aquí, ¿sabe? Para que no pague, porque ya va a seis meses. Los trabajadores trabajando de bar de aquí, porque el ingeniero de esta obra se fue y no le pagó. Dicho centro educativo llevará el nombre de José Francisco Peña Gómez. Desde la comunidad La Chinola, en el distrito municipal de La Vija, municipio de Villa La Mata, Daurí Reyes, NCDN.